y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de remodel rosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de marvel champions en el día que estamos y el día que jugamos con quede wilson ha salido el trailer estoy súper emocionado súper harpeado con la película tenéis la reacción en el canal y por cierto si no sabéis algún comiquito de estos por ejemplo marvel mata o sea masacre mata el universo marvel importantísimo y si lo encontré así no de más hub que queda horrible yo es que sinceramente personalmente si lo encontraras en el más hub me lo comproba de nuevo porque es un además este chiquitín y muy buen libro me lo habré leído como 20 mil veces no voy a hacer spoiler pero bueno si queréis reseña pues a ser reseña en el canal os voy a explicar la historia de lo que ha pasado vale wade wilson ha ido a la vt lo pone ahí no me lo pone aquí wade wilson ha ido a la vt vale porque ha visto que en varios momentos los vengadores han flaqueado tony stark y los demás necesitan de la ayuda urgentemente de wade wilson el mercenario bocazas y aquí tenemos en donde entra paso wade wilson ultrón aquí tenemos el mazo de ultrón bueno las obligaciones es que ahora lo leeremos el paso el plan civiles en peligro como te recomienda encuentros normales y aquí le metemos la obligación de masacrismo y la obligación de masacre es esta la obligación si esta es la obligación porque luego tenemos aquí el villano que es mal sacre vale que mal sacre lo apartamos de momento compañeros no quiere decir nada por cierto esto perdón pero va para aquí vale desde luego cada vez que lo veo me gustan más los tokens estos eh a ver si logro que se vean bien seré preciosos vale vamos allá compañeros a barajar a ver qué tal se nos da esta partidita por cierto para los gilipollas que me dicen oye romeo es que ha subido derrotas digo si te subo una partida solo las partidas donde gano para qué te vas a quedar a ver el final pregunto yo digo la emoción es a ver cómo acaba la partida que si sólo queréis victorias pues tranquilos compañeros que sólo sabéis subiré victorias hoy no sé lo que saldrá vale porque después es un personaje bueno perdón masacre es un personaje que no lo tengo yo muy muy controlado pero bueno después no se lo puedo controlar para eso es después y pues lo que hay compañeros es lo que hay estamos emocionados madre mía que se me va si queréis ver más personajes en el canal o si queréis ver alguna en un encuentro algún villano o algo pedírmelo sin problemas vale esto lo pongo por aquí que se ve un poquito así pero bueno como no es importante para ahí queda y las fundas que le puse estas fundas tienen más años que algunos de los de los que estáis viendo el vídeo así os lo digo y de hecho tengo que ponerlas un poco con peso porque si os fijáis están un pelín dobladas pero la funda no es la carta es por la funda y no quiero que me doble la carta porque ya sabéis que yo soy muy maniático con con lo doblar y las fundas estas que tenía ya antiguas pues muchas se han doblado pero es que lo propiamente la la funda no la carta la dejamos allí esta ya os digo no sé dónde las podréis encontrar ahora unas fundas como estas porque ya os digo que esto tiene más años es de cuando yo empecé a magic que madre mía niño madre mía allá de cuando el black lotus todavía no era nada más que un simple black simple carta más vale barajamos un poquito partimos con 9 de vida por parte de weirdwison deadpool masacre el mercenario guacazas frente a un ultrón 17 de vida de pura máquina vale nosotros somos unos máquinas vale ahí estamos vale leemos lo que dice la capucha carmesí pero me voy a inventar la mitad porque pues porque esta es la historia nuestra el misterioso cliente encapuchado de clau es en realidad el androide genocida de ultrón que sabe de las intenciones de white wilson de intentar apoderarse del tercer acto preparación pero en juego la carta de entorno dones de ultrón que no lo tengo preparado de una de un tron y ya está en torno vale en torno dones de un tron por menos más mira estaba ya luego iba tratan las cartas y la puse no no la puse de revés qué pequeño se me hacen algunos mazos después de haber jugado bueno no voy a decir lo último que jugado pero algunos mazos de villano se me hacen pequeños me dan como decir pues igual me falta algo por poner esto aquí drones de ultrón avanzamos a la etapa 1b cuando se muestra este juego esta carta cada jugador pone en juego la primera carta del mazo boca arriba boca abajo enfrentada como el como el fondo lo vale y esto nos dice cada uno de los drones que esté boca abajo a un tener uno de básico vale ésta nos explica que esto de aquí es un drone es un drone lagarto es un drone dragón drone dragón el fin fan form versión drone vale esto se ve ahí bien y esto se ve ahí bien vale perfecto estupendo y esto entra con uno de amenaza pues uno de amenaza por aquí le voy a dar el último meneo y a robar seis cartas vale 1 2 3 4 5 6 y como siempre digo compañeros que nos lo dijo nuestro amigo y vecino y el gran todopoderoso stanley excelsior arrancamos la partida con armados todos los dientes confianza yo me encargo al y no es responsabilidad mía y esta carta está que arde vale pues esta a lo mejor es pronto para tenerla porque es cuando suframos daño cuando vaya a colocar cuando vaya a colocarse cualquier cantidad de amenazas sobre un plan en vez de eso tú o tu aliado sufrís daño todavía no vamos a estar en arte de ego así que tampoco lo veo que tal sufre cualquier cantidad de daño hasta un máximo igual a tu vida quita esa misma cantidad de amenaza de un plan tampoco la veo yo muy alta muy muy necesitada acción de héroes y los iconos siguientes están en al menos una carta que esté en juego que no tenemos iconos máximo no por mazo el número de recursos generados por esta carta se duplica si tu carta superhéroe ha acumulado menos de 5 de daño se triplica si no tiene ningún daño o esto así me la quedo armados todos los dientes después que juegas armados todos los dientes busca tu colección esta es muy buena pero no he sacado ninguna carta de colección ahora mismo de de tal así que sólo me va a quedar con con confianza porque me va a costar me va a dar 3 de recursos 1 2 3 4 5 armados todos los dientes había un combo muy bueno vale con la pistola que no sé si era una que estaba en el mazo de no me acuerdo qué mazo era por cierto esta funda la tengo que cambiar recordadme en los comentarios que cambia la funda porque esta está un poco pachucha está un poco pachucha la funda vale son más para aquí y ahora sí que nos tenemos que quedar con esto restringida acción de héroe este ataque agota katana de masacre y sufre un daño un enemigo este ataque gana penetrante lo cual me viene bien esta me viene esto no ha terminado me viene de perlas la otra katana me viene de perlas esta me viene de perlas madre mía si es que me valen todas después de que el superhéroe realice una recuperación básica agota el puesto de chimichangas prepara la carta de superhéroe pero hay algo que gastar para pagar las katanas me van a venir de perlas así que voy a gastar el recurso doble que como no hemos sufrido ningún tipo de daño es por 3 porque hemos sufrido menos de 5 de daño así que voy a poner una de las katanas de masacre que sólo podemos tener una en juego la gota me hago un punto de daño me hago un punto de daño pero me cargo a este inflige los dos daños a un enemigo mira quien era macho mira quien era cable vale por 1 porque no voy a poder jugar la otra katana porque esta restringida y no tiene contadores voy a poner esto no ha terminado vincula esta carta al plan principal el umbral del plan aumenta en 2 por cada fecha de aceleración que tenga encima así que a ver el entorno bueno esto lo voy a poner aquí así que tampoco se ve mal vale pasamos a héroe pasamos a Edwin y es que no sé qué hacer con el puesto de chimichangas no sé qué hacer con el puesto de chimichangas no sé qué hacer con el puesto de chimichangas porque es que me está bien pero lo voy a descartar por poder robar mano nueva por cierto Deadpool masacre es inmortal por lo tanto lo que pone es denegado regenerante interrupción obligada cuando vayas a ser derrotado en vez de eso fija tu medidor de vida en uno y cambia alter o añade una ficha de aceleración al plan principal lo cual me atrae un poquito al pairo uy perdón es que esto es porque está aquí me atrae un poquito al pairo porque cada ficha que pongas de aceleración le sube más el plan principal vale o sea esta partida está un poco chatada pero bueno máximo esfuerzo puedo hacer cualquier cantidad de daño hasta un máximo igual a tu vida restante o sea que le podría hacer ahora mismo pegarle de 2 vale pegarle de 2 1 y 2 y ahora mismo le podría pegar de 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale dejarlo a 7 de vida y como interrupción obligada que hay es si voy a ser derrotado cambio alter ego y me quedo a 1 de vida me quedo a 1 de vida y fichitea de aceleración que las tenía aparte lo cual en vez de que ser el plan principal a 3 es a 5 ahí si soy capaz macho a la fichita de aceleración aquí así que se vea bien vale le doy turno le doy turno robo 6 cartas otra vez 1 2 3 5 6 me había tenido que quedar con el puesto de chimichangas voy a robar 5 solo y voy a coger el puesto de chimichangas que lo he descartado pero y no he hecho nada con él vale no es trampita 3 5 6 vale solo es un rasguño interrupción de héroe cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a causa de un ataque evitas uno de ese daño por cada vale que no hay bueno si ahora si hay ahí está el aumento vale extinto de supervivencia máximo 1 por mazo el número de recursos generados por esta carta se duplica si tu carta de superhéroe ha acumulado menos de 5 de daño se triplica si no tienes ningún daño vale pues hemos sufrido bastante daño bueno pero lo podemos ahora eh regenerar vale pulgoso eh represalia 1 dureza cuando se derrota esta carta inflige 1 de daño a un enemigo vale equipo cable masacre máximo 1 por mazo acción de héroe intervención inflige 1 de daño a cable y a masacre quita 3 amenazas de un plan y 3 amenazas de otro plan distinto autocontrol el número de recursos generado dale impuesto de chimichangas vale vale pues eh vamos allá el villano ejecuta el plan eh de de 1 de 3 mas el aumento 4 pasa de fase ah no no pasa de fase si si pasa de fase 4 5 5 con el aumento claro claro pasa 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 de fase pasa de fase de 2 madre mía y nos dice la fase 2 eh mientras seguís el rastro de ultrón recibís una llamada de socorro procedente del mando norteamericano de defensa aéreos capacial situado en colorado un ejército de drones de ultrón los tiene bajo asedio cuando se muestra estacada cada jugador pone en juego la primera carta de su mazo boca abajo enfrentada como un esbirro dron vale respuesta obligada después de que se coloque amenaza sobre esta carta durante el paso 1 de la fase de villanos cada jugador debe elegir entre colocar 2 de amenaza sobre esta carta o poner en juego la primera carta de su mazo boca abajo y enfrentada como fuera un drone vale pues esto ya no tiene amenaza porque ha pasado de fase carta de encuentros espérate que me estoy liando me lía mucho este enemigo vale la cólera de ultrón cuando se muerde esta carta ultrón ejecuta el plan descarta tantas cartas de la parte superior de tu mazo como la cantidad de amenaza que se coloque de este modo a ver ejecuta el plan de 1 y 1 2 y 1 3 y descarta tantas cartas de la parte superior de tu mazo pues me descarto de 3 osea él pone 3 de amenaza pone 3 a ver si encontramos la de 3 pone 3 de amenaza y yo descarto 3 cartas 1 2 y 3 que hemos descartado cabezonería esta carta de 3 ya me encargo bueno tampoco ha sido muy doloroso tampoco ha sido muy doloroso compañeros vale me curo de 8 lo que llegamos a 9 de vida 9 de vida el juego el puesto de las chimichangas porque por esta que el número de recursos generados por esta carta se duplica si tu carta de superhéroe ha acumulado menos de 5 de daño como tenemos toda la vida es recurso doble porque somos el puesto de chimichangas prepara después de que realices una recuperación básica agotar el puesto de chimichangas preparamos al héroe lo tenemos preparado esta no la vamos a jugar instinto de supervivencia el número de recursos generados por esta carta se duplica si tu carta de superhéroe ha acumulado menos de 5 de daño se triplica si no tengo ningún daño no tenemos ningún daño así que jugamos a pulgoso con esa carta que entra con represalia y dureza vale cuando vas a sufrir cualquier cantidad de daño a causa de un ataque evitas uno de ese daño por cada vale pues utilizamos las katanas vale nos hacemos un punto de daño un punto de daño pero descartamos esta joder es solo un rasguño nos ha salido junta esta es la que hemos descartado cuando nos ha puesto el drone vale 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 pues me voy a descartar la de mi amigos porque esta toma por saco cable así que descarto de mi amigos me quedo solo es un rasguño porque tenemos varios iconos y me giro a héroe y creo que voy a intervenir bueno voy a intervenir voy a pegar vamos a pegarle pego de 2 y 1 3 quitamos la dureza de aquí 1 2 y 3 por cierto aquí he hecho algo mal después del culturante ataque elige entre colocar una amenaza sobre el plan principal o bien poner en el juego a la primera carta de tomada enfrentada a ti vale no, no lo he hecho mal porque no, todavía no me he atacado giramos giramos, robamos 4 1, 2, 3, 4, 5 factor curativo no está mal joder se me han ido es que además se me han ido las cartas para arriba se me han ido las cartas para arriba compañero vale pues pone 2 de plan lo que se va a 5 y aquí que había que hacer después de que se coloque amenaza sobre esta carta durante el paso 1 de la fase de villano que el jugador debe elegir entre colocar 2 de amenaza o poner en juego la primera carta de... vale que ponga la amenaza no tengo ganas de ningún drone vale Ultron me pega coloco 1 de amenaza sobre el plan o sea que se iría a 6 se iría a 6 se iría a 6 tenemos otro plan así que tampoco vale me pega de 2 defiendo con pulgoso pega de 2 más 2, 4 pulgoso se va y como se va me cago en todo no le hace la represalia inflige 1 de daño a un enemigo cuando se derrote por cada por cada de estos que haya ahí hay uno o sea que se le hace 1 de daño queda 3 pone carta con la guardia baja cuando se muestra esta carta descarto una mejora de apoyo que controles descarto el puesto de chimichangas o descarto la katana bueno la katana es que me va a dar a derrotarla así que descarto el puesto de chimichangas porque hasta que me cure va a pasar más tiempo vale inflige 10 de daño al villano inflige 1 de daño a cada enemigo hierve por cada icono que no hay elige la acción 1 coloca una ficha de aceleración sobre el plan principal atura y confunde al villano o agota la carta de superhéroe de un jugador ese jugador roba una carta por cada ficha de aceleración que haya sobre el plan principal tengo que jugar esta después de que empiece la fase de jugadores agota factor curativo curados al superhéroe vale así que voy a jugar por 3 bueno por 3 por 3 el factor curativo después de que empiece la fase de los jugadores agota factor curativo cura a tu superhéroe vale esta me la guardo giro o sea pego con las katanas lo que me hago 1 de daño 1 de daño y le hago 2 de daño a ultrón joder por 1 de daño macho por 1 después en la segunda fase que hace interrupción cuando ultrón te ataque pone en juego la primera carta de tu mano enfrentada a ti porque abajo como en ultrón recibe más 1 de ataque por cada segundo drone que está enfrentado a ti pues casi que todavía no lo voy a matar le queda una de vida voy a tener un poco más de cosas en la mesa porque de momento no está todo bien vale robo 5 cartas 1 bueno pero lo que puedes hacer es intervenir de 2 aquí intervengo de 2 ahí 1 2 3 3 4 5 vale uff cabeza sacre cabeza sacre no tiene no tiene daño residual cuánta vida tiene 22 de vida en la fase 2 vale 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 pues pone 2 de plan que sería 3 si es que quiere salir la ficha no quiere salir la ficha 3 como se pone uno de plan sale un esbirro sale un drone me ataca defiendo y a mayores uso bueno si bueno a mayores uso es solo un rasguño y evito uno de daño por cada por cada si me cae solo hay uno o sea que evitaría uno de daño pega de bueno por cierto otro drone porque me ataca pega de 2 uy si es que he sacado de mi mazo madre mía niño pega de 2 y 2 4 protejo 1 y otro que defiendo o sea que me entra 1 me entra 1 y me toca giro esto me curo 2 1 1 2 me he debido coger el que no el que no que tenía un gom menos usado uy perdona y de este y otros 1 2 de aquí y 1 2 de aquí te pegan 2 y 2 ah no perdón perdón uno de estos no me pega vale ahora 1 2 y como hay una chismada ahí me hace un recurso adicional como hay una ficha de aceleración por 3 juego a cabeza sacre después de que cabeza sacre de ataque inflinja daño un esbirro y ese esbirro ataca a otro enemigo de otra lesión pero tiene solo uno de vida o sea que bueno yo pego con este pego aquí y este pega aquí y los dos se mueren quiero yo entenderlo así vale y a mayores a mayores perdón esto se ha aliado lo quiero aquí a mayores me giro me hago 1 de daño le hago 2 de daño y paso de fase y hemos dicho que este en la siguiente fase tiene 22 así que ultrón 1 a pasear ultrón 2 cuando ultrón te ataque vale pero no tiene en un principio de primeras nada espero que se esté viendo todo bien vale le doy turno le podría quitar 5 de vida pero casi espérate antes de darle turno cierto es voy a gastar esta porque el plan ese va a estallar por todos los lados ahora mismo y le voy a hacer 4 de daño o sea 5 de daño lo cual me va a dejar en 1 me va a dejar en 1 y en alter ego y le hacemos 5 de daño 5 de daño vale ahí todo bien colocadito ya da robot 6 cartas 1 2 3 4 5 y 6 el villano ejecuta el plan de 2 2 y 1 3 ultrón se cura 1 de daño porque al subir rodrón que está enfrentado a ti no se cura ninguno me pone 3 aquí ojo que pensé que iba a estallar más el plan 3 más 1 de la aceleración 4 3 6 9 10 justo me cago en todo me cago en todo no es que leches yo he contado con esto vale y pasamos vamos al último plan que dice ultrón ha tomado el control de norad es solo cuestión de tiempo que supere las medidas de seguridad y nace toda la escena nuclear cuando se me esté esta carta cada jugador pone en juego la primera carta enfrentada ah que no son 10 espérate 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 que me he adelantado que son 12 está en 10 que tengo puesto la chismasa de abajo claro el límite es 10 pero tengo esto puesto en el plan principal que son 12 entonces vale lo que sí que se hace es me juega carta bueno pero como se ha puesto un como ha puesto contadores se pone perdón he visto que era de 5 pone a ver como pone contadores pone sacadrón vale juega carta madre esto de aquí me está poniendo nervioso juega carta viva uy señor es que las he visto no quiero hacer trampas dron avanzado de ultrón guardia quiere decir guardia ah bueno esto es un dron que primero tenemos que derrotar a este antes de poder pegarle a ultrón interrupción obligada cuando el dron avanzado de ultrón se ha derrotado el jugador al que estaba enfrentado pone boca en juego bueno saca otro dron vale vamos allá mira mira por 2 vamos a jugar nosotros nuestro plan plan secundario del jugador victoria 0 cada jugador cada superhéroe recibe más 2 al tamaño de su mano si conseguimos esto y esto entra con 3 contadores está guapísimo es que la verdad es que a ver está muy chetado es un personaje que está muy descompensado pero es que está guapísimo vale y ahora nos curamos de 8 nos dejamos a 9 de vida otra vez es un personaje muy descompensado porque es prácticamente imposible perder con él nos curamos es que ahora mismo fijaros solo porque este plan aquí podemos hacer esto infligirle 3 de daño al enemigo quitar 2 de amenaza de un plan prepara un aliado que controles y roba una carta porque están todos ¿ves? solo por esto ya reventamos y si lo completamos nos sube el tamaño de mano en 2 o sea a reventar que claro pues no me interesa completarlo o sea yo lo dejo ahí voy teniendo los iconos que me van me van viniendo bien vale mira reducen el 2 el coste para jugar ponte las pilas si no has ganado tu anterior partida de marvel champions como acordamos eh contra clau porque ya que estas son partidas del canal contra clau perdimos así que eh nos sale gratis interrupción obligada cuando un jugador vaya a ser derrotado en vez de eso en medio de vida vale que no la voy a jugar porque eso es lo mismo que hace este pero bueno vale por cierto espérate que esto es lo que teníamos que hacer bueno vamos a jugarlo de ponte las pilas para utilizar el yo me encargo acción de héroes y los iconos están en al menos una carta que esté en juego 3 de daño un enemigo a este 3 de daño 2 de amenaza de un plan 2 de amenaza de un plan prepara un aliado que controles bueno por cierto espérate bueno si no prepara un aliado que controle pues hubiera eh habría intervenido de 2 habría intervenido de 2 perdón que esto es como una especie de rewind pero no hemos dado marcha atrás iba así claro prepara un aliado y roba una carta y roba una carta vale hecho vale por cierto prepara un aliado eh el aliado pega de 1 a este y como pone respuesta después de que inflija daño a un esbirro ese esbirro ataca otro enemigo así que los dos fuera los dos fuera que este le quedaba una de daño y se lo han hecho entre ellos perfecto bien ahora ahora juego indignación que prepara cualquier aliado y recibe más 1 de ataque hasta el final de la fase así que pegaría de 2 1 y 2 dejando en 15 a ultrón 6 me bajo la vida a 6 1 2 3 4 5 y 6 y con con ley de masacre pago oli con esos 6 de daño quito 6 de amenaza de un plan principal y hemos dejado todo a pedido de milhaus vale factor curativo me lo descarto porque ya tengo uno y tampoco necesito curarme mucho así que le doy turno le voy preparando la carta porque solo tengo uno aquí oye me está saliendo todo muy bien por favor ponedme en los comentarios si lo estoy haciendo bien o no porque no es porque tengo la sensación de que he hecho trampitas en algún lado y no me estoy dando cuenta ay si espera tengo que perdón el sopapo es por esta sabía yo que estaba haciendo algo mal cuando la derrote tengo que poner una carta como si fuera un dron me cago en todo pues yo quería sopapo pero bueno es lo que me toca vale 1 2 3 4 5 6 claro que si estudiamos por ejemplo jugando en multis con más gente vale aquí sí que interesaba derrotar completar este plan para que nos den las condiciones de victoria y tal pero jugando yo solo con Deadpool me interesa que estén los planes que estén todos los iconos esos ahí uy esta carta está que arde creo que podemos matar ya a este hombre ley de masacre autocontrol pero pero por favor por favor por favor por favor espérate que a lo mejor palma 3 6 10 de daño vale 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 eehm el villano pone plan pone plan de 2 ¿Y este tiene cuánto de plan? Tres Aumento de inteligencia entre gastar un recurso O bien poner en juego la primera carta de tu mazo boca abajo Enfrentada a ti como un esbirrodrón Gasto un recurso O sea que pone tres de plan Juega encuentro Y es cuando se muestra esta carta En alter ego gana le da No Entra al juego El archienemigo El archienemigo Entra al juego Malsacre Malsacre se enfrenta al jugador inicial Cuando se derrota esta carta El jugador que haya derrotado a Malsacre lo recibe Como canta de encuentro boca abajo Muy bien Muy bien Y otro plan aquí Estupendo Y coloco dos de amenaza Bueno la verdad es que tiene poca de amenaza O sea que Ni tan mal Coloco dos de amenaza sobre esta carta Por cada jugador que controla al menos Una carta del aspecto masacrismo De color rosa Vamos Pues son dos Es que creo que lo podemos derrotar ya Creo que lo podemos derrotar Me parece Porque es que este no tiene No tiene guardia O sea que Puede que lo derrotemos ahora Vale La otra Cuando se muestra esta carta Me dice Uno de daño a cada personaje Amigo Mierda A cada personaje amigo O sea que es Uno de daño aquí Dos Y otro cabeza sacre Me cago en todo No tengo manera de curarlo Antes de que Le entre el daño No tengo manera Tío No tengo manera De curarlo Así que Nos lo estampó Nos lo ha estampado No se han de poner Todo esto ya Vale Ah Espérate Bueno claro Entonces nada Nada Lo curamos De 8 O sea que Volvemos a A 9 de vida Por lo tanto Esto es un recurso triple Y esto es un recurso triple Lo que le hacemos Son 10 De daño Al Al villano Queda 5 Inflige 9 de daño A cada enemigo Y héroe Por cada Vale Espérate Espérate Porque esta se muere Por cada Espérate Porque es que no es que solo Que se muera Inflige 10 de daño Al villano Inflige 1 de daño A cada enemigo Por cada Chisme que haya Que son 1, 2, 3, 4 5 O sea 5 de daño 1, 2, 3, 4, 5 Este muere Este es carta de encuentro El jugador que ha derrotado Masa que lo recibe Como carta de encuentro Boca abajo Y ya está Bueno Pues bombazo Bombazo Que te crío Espérate Ah no Este es el mazal Jovar que pena Macho Está 5 de vida Pero es que está ya Es que está ya Está webin Vale Pues fíjate Me voy a descartar De estas dos Voy a ver si me sale Algo más Bueno De estas De Lady Massacre Ahora mismo Voy a ver si me toca Algo más interesante Le doy turno Robo 4 cartas No robo 5 1, 2, 3, 4 5 Vale El villano ejecuta el plan De 2 2 Que son 3 Claro Que son 3 Que son 3 Pone como ha puesto Carta Una más aquí Nos lo podemos cargar Creo que sí Vale Juega carta Dureza Después de que El soldado mutado Se active Cúrale todo el daño Bueno Y este que entraba Otra vez El pesado 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 Este entra con dureza Pero nada Tampoco tiene guardia Así que Mi objetivo principal Ahora es Ultron Vale Pues vamos a curar Volvemos a 9 de vida Volvemos a 9 de vida ¿Vale? Por 1 Y 2 Juego el puesto De chimichangas Que lo utilizo Para Preparar al héroe Porque he hecho Una curación básica Por 1 Juego Y yo me encargo Si los siguientes Conos están Al menos En una carta Que esté en juego Inflijo 3 de daño En enemigo 1 2 Y 3 Queda 2 de vida Quita 2 de amenaza De un plan Quita 2 de amenaza De un plan Preparo un aliado Que controles Que no tengo Y robo una carta Vale Y ya está ganado Y ya está ganado Porque yo Me giro Me hago 1 de daño Y le hago 2 de daño Al enemigo Es de las pocas veces Que he ganado Al tron Vale Si que es cierto Que con un mazo Chetado Como es el de Deadpool Pero es de las primeras veces Que gano al tron Me siento súper bien Me siento súper bien Quizá que a lo mejor Este es el preconstruido Vale O sea No es un mazo Que A ver Tampoco puedes tocar Jugándolo en masacrismo Poco puedes tocar este mazo Tienes algún par de cosas Que a lo mejor Si que me faltan Alguna cosa Sobre todo Haber preparado Las cartas Para haber traído La pistola Que había un combo De la releche Con la pistola Que no lo traje No preparé bien el mazo Y Pues eso Es un mazo Que simplemente es para eso Para divertirte un ratín Y ya Porque En si el mazo Está muy chetado Ya habéis visto Que es que Sin jugar bien Sin jugar bien Derrotas a un tron Con Con no hay menos O sea Que imagínate jugando bien El destrozo Que puedes hacer ¿Sabes? Así que sin más Espero que os haya gustado Victoria Dios mío Ahora solo subes victorias Ha coincidido compañero Deja de tocarme los huevos De que te tenga que seguir Quitando los comentarios Espero que os haya gustado Si es así No desean dar dedito arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tienes un amigo muy muy guay Que gasto Tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vemos en la siguiente Baby I wanted to Baby